Gracias Carla. Y uno de los colectivos más golpeados por los precios es el de los pensionistas, con las prestaciones más bajas. Dani Samperio, un grupo ha pasado su primera noche de cierre en Bilbao. ¿Qué es lo que están pidiendo? He escuchado a Yolanda Díaz valorando ese acuerdo de las pensiones. Acostúmrese a verla, porque los planes de Sánchez están a darle visibilidad frente a Podemos en guerra con la vicepresidenta por el lanzamiento de su plataforma, de su mar. De hecho, barajan su intervención en la moción de censura frente a Tamames, pasado y presente del Partido Comunista, frente a frente. Enseguida escuchamos toda la entrevista. Es martes, 14 de marzo, alerta por casos de botulismo, Lorena. Los expertos que estamos entre susto-muerte, entre luchar contra la inflación o que el sistema financiero se vea penalizado. Hoy hace justo tres años. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana. Empiezo por esto último. Dato ya definitivo de IPC del mes de febrero, lo acabamos de conocer. 6%, una décima más y la subyacente 7,6. ¿Su valoración? Pues sí, como usted... Bueno, pues no se sumen al pacto, pero tampoco den alternativas, no hagan propuestas los empresarios. ¿Cuál sería la del Partido Popular? Está valorando convocar un Consejo de Ministros Externario este mismo jueves para aprobar la reforma de las pensiones que tanto ha criticado el PP y los empresarios. Ayer se reunía el gobierno con los agentes sociales, lo hacía hasta bien entrada a la tarde y dejaban el acuerdo a punto, nos decían, de cerrarse. Es noticia hoy el acuerdo entre sindicatos, grandes almacenes y grandes superficies para una subida del 17% en cuatro años. Se van a venir a la misma 240.000 trabajadores. No sé qué os parece, teniendo en cuenta que la media de subida en nuestro país es un 3,2. Tema en fichaje, lo comentábamos ahora con Juan Bravo. Panorama electoral es un partido, si no hay sorpresas de última hora, el gobierno parece que no la saca adelante, tal y como pretendía. Bildu y Esquerra ya han confirmado que van a votar supuestos pagos al ex número 2 de los árbitros, a Enriquez Negreira, a Lorena, porque está cambiando nuestros hábitos de consumo y eso nos preocupa. Estamos suprimiendo mucho pescado. En bragas, mejor dicho. Bueno, es tanto, que sabéis que tengo muchas cosas con el manejo de las caletas. Si te estuvieran viendo los telespectadores, parecías una... Dejo la cesta de la compra y me voy a hablar, es una alerta europea. 14 casos de botulismo de personas. El pontificado del Papa Francisco y es una década en la que ha trabajado para acercar la institución eclesiástica al pueblo. Tenemos a Tomás, que es un paradero agredido, que nos atiende por teléfono Tomás. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos qué le pasó a usted, cómo le agreden. Pues miren... Claro, a ver, dicho así... Y seguimos ya con ver para creer, engullida por una ola, vean. Pero primero... Que habla de Shakira, de su canción y de sus hijos, ha tardado en hacerlo, pero por fin. Y tenéis mucho... También ha cocido toda la entrevista, en este caso a... Que va a tener ganador esta semana, Diego. Bueno... Ni Hamlet ni Fuente de Juna, ¿eh? Pues vamos con la ronda informativa, cuando es la una, las doce en Canarias, Victoria. Los precios no dan tregua y los alimentos marcan un récord histórico. ¿Qué opináis? Yo opino que si Pedro Sánchez quiere ganar las... La votación clave, la que, en fin, tenía que marcar esta lajezada. O sea, con el tiempo, Roberto Brasero, muy buenas. Impresionante de una erupción de un volcán en Indonés. Vas, le grato, vas, quito, cien veces, no volveré a entrevistar a Hugh Grant. Bueno, me ha parecido maravilloso lo primero. Ahora son soles, aquí en Antena 3, a las 11 menos cuarto, nuevo capítulo de Hermanos, en la teleavión.